¡Hola fans de Bakuban! Bienvenidos a la parte 2 del vídeo de mi colección Pyrus. Continuando nos quedamos en... ah pero tengo un juguetito de drago de mcdonalds. Vamos a ponerlo hacia atrás y ahora si continuemos. Aquí está Sextaban el Pyrus, uno de mis Bakugan más valiosos. Ese es hermoso. Sí, no sé por qué justo ahora en el vídeo se quiere trabar. Aquí está, ese es precioso. Aquí están sus patitas. Definitivamente quisiera tener los otros cinco atributos y todos los Sextaban el que hay. Me encanta este diseño, es fascinante. Tiene 640 Gs. Ahí está, 640 Gs. Y lo vamos a dejar a un lado. Ahora, prosiguiendo, voy a mostrarles mi cajita Bakuban. Aquí está mi cajita Pyrus. Vamos a ver que entro. Aquí está. Ahí pueden observar que hay dos Rubanoids. Ahora les explicaré por qué hay dos Rubanoids. Voy a ver qué sale al azar. Y aquí tenemos un Pyro Dragonoid. Con 340 Gs. Ahora vamos a ver si enfoca. No enfoca. Ahí está, 340 Gs. Sus patitas. Ah, no. Estos no tienen patitas. Tienen alerones. Están aquí. Ya. El siguiente en salir es Elix Dragonoid. Aquí está el Elix Dragonoid. Tiene 540 Gs. Aquí está el Elix Dragonoid. Tiene 540 Gs. Con 480 Gs. Tenemos aquí a... Finalmente salió de la cajita Bakugan en Rubanoid. Ustedes seguramente pensarán, ¿por qué el otro Rubanoid no está en tu bolsa de cambios o ventas? Lo que pasa es que a uno de estos Rubanoids lo quiero modificar para que adentro tenga una luz LED que se pueda encender. Y ya sea como el de la serie, que tiene... Siempre es brillante. Es que es tan hermoso. Vean la review de este vacón. Es que este vacón es simplemente sensacional. El diseño, miren cómo está hecho. Es hermoso. Ambos tienen 540 Gs. Aquí está mi otro Cross Dragonoid traslúcido. Que me regaló mi novia. Un saludo muy especial para ella. Yep. Tiene 500... 500... Uy, ¿por qué no me enfoca? 580 Gs, igual que el otro. Ya. Ahí está. El Cross Dragonoid original... El Dragonoid original con 600 Gs, si no me recuerdo. Eh, ¿por qué? Se demora tanto enfocar la cámara hoy. Son 600 Gs. A ver. Ah, me enfoca ya, pero son 600 Gs, ok. Aquí tenemos un Strike Flyer Virus. Con 780 Gs. Un Vacuum originalmente Ventus. Que sí lo tengo en Ventus. Lo mostré en mi colección Ventus. Aquí tenemos, por supuesto, no podía faltar. Una de mis recientes adquisiciones. El Neo Dragonoid Vortex. El Neo Dragonoid Vortex. La que no es Vacuum Metallics. Que tiene... A ver. Ahí tiene algo de papel todavía sobre el poder G. 560 Gs. Ya. Es como que es un plateado opaco. Y acá está la versión que sí es Vacuum Metallics. Que tiene esas piezas plateadas cromadas. Con... A ver. 520 Gs. Ay... Si me voy... Ahí está. Hermoso. Tenemos aquí. A ver... Pyrus. Con... con... con… ¿Cuántos gs? ¿Cuántos gs? ¿Cuántos gs? ¿Cuántos gs? 710. ¿Cuántos gs? ¿Cuántos gs? ahí están sus patitas y sus bracitos no podía faltar tampoco el guerrero legendario Pyrus Apolonir con 380 G ahí está Warius uno de los que van menos usados en la primera temporada pero que lo usó da y aquí está es Warius Warius Pyrus tenemos aquí a Dual Elfing Translucida con 540 G un poco muy bonito acá están sus ovejitas de sapo Crackyx Pyrus aquí está sus patas ese es uno de los enemigos de que conforma la como así decirlo la élite especial de Barodius en la tercera temporada y el del Pyrus es este aquí tenemos a Ultra Dragon en el traslúcido vamos a sacar sus alerones que están aquí sus cachitos y ya tiene 480 G muy bonito aquí está RoboTalian no podía faltar RoboTalian lo malo es que no tiene pintado un ojito tiene 510 G me encanta aquí tenemos a Spider Fencer y otro Spider Fencer que son piezas del Maxus que tienen cambian atributos ACOS ambas aquí tenemos otro Neo Maxus con a ver 500 G aquí hay otro con 500 G también y aquí tenemos al Cross Dragon Night Anime Color que si no me recuerdan yo dije que con el otro que tenía lo iba a modificar para que pudiera ser este compatible con el Maxus Dragonoid y eso es lo que estoy haciendo ya que aquí podrán ahorita les voy a enseñar las diferencias este es el avance la parte de aquí ya es compatible con Spider Fencer ahora falta tengo que ponerle tornillos ya que está sin tornillos falta adaptar aquí por los huecos para poder para poder hacerlo compatible con los brazos y aquí abajo para que sea compatible con Spider siguiendo con mi colección aquí tenemos a Avior Avior Pyrus Vacuan originalmente subterra en la tercera temporada aquí tenemos a Alpha Percival con 440 Gs lo que me gusta de este Vacuan es su cara ya ven haciendo aquí tenemos a Centipoint con 450 Gs aquí tenemos a Tentaclear con cuántos Gs 540 tiene patitas aquí atrás Tentaclear es uno de mis vacuan favoritos por su diseño aquí tenemos a Hyper Dragonoid sin cuernitos así lo conseguí lamentablemente aquí está tiene 550 Gs y tenemos aquí a Spindle una pata del Maxucilius con 540 Gs bien ahora rápidamente les voy a enseñar mi Dragon Red Colossus ya que tienen armamentos y lo de los armamentos es para el video del día de mañana pero bueno para que los vean les pondré los armamentos pero primero les voy a enseñar el Mecton el Centon fue un regalo especial de mi novia aquí está hay un unboxing de él en el canal se me acaba de caer un vacuan hay un unboxing de él en el canal si quieren ver cuántos Gs tiene sus características y todo lo demás está en el video que les dejaré aquí arribita ya ok hay campo para Dragon Colossus a ver uno y en mi caja de Dragon no hay destroyer hay otro aquí está el otro ven que lo voy a sacar ok y aquí ya están ambos Dragon Colossus y vamos a prepararlos para poder colocar a Batalix ya está vamos a colocar este aquí y lo hacemos un lado ahora colocamos este aquí ahí están ambos acá están los dos armamentos extra ya están ambos colocados y ya eso sería todo por Dragon Colossus los voy a colocar fuera del escritorio ya que ocupo mucho espacio y ahora les tengo que enseñar a Dragon Destroyer que ya saben que hay unboxing en el canal de este Dragon Destroyer necesito Command Dragon que no sé dónde se metió acá está ya hay que hacerlo bolita o sea si quieren ver cómo se cierra cómo funciona cómo se hace para que gire cómo colocar los huecos Skyrider para que en el momento que se abra salgan volando vayan a ver el unboxing que está en el canal a ver vamos a ver ahí está Dragon Knight Destroyer con un poder de 300 G y ahora pasaré a poner todo a un lado ah antes que me olvide aquí tengo un Baku Gauntlet de Pyrus dejen en el comentario si quieren ver alguna review de esta cosa en verdad es hermosa es para cartas y ahora les enseñaré todo lo repetido que tengo ok empezamos con los Bakutec aquí tenemos a Flare Dragon a Flare Dragon Kashiagel Flare Dragon y Flare Dragon ahora con Baku Angor aquí tenemos un Apolonir que ya salió abierto Highlands Apolonir Viper Ilios Neodragonoid Viper Ilios perdón por el golpe Cyborg Ilios medio Torado Neodragonoid Pyro Dragon Scorpion SMK2 Neodragonoid Neodragonoid Highlands Highlands Iron Dragon de nuevo Scorpion Scorpion Pyro Dragonoid Cosmic Ingram Neo Dragonoid Warioos Elix Dragonoid Viperilios Si algunos salen abiertos es porque Estaban abiertos Nemus Apolony Aerodragonoid Spindle Cross Dragonoid Cracky Spyro Viperilios Que se acaba de atorar Ya esta Y un Cross Dragonoid Que se acaba de atorar Ok tengo que arreglar Y ya eso serian absolutamente Todos mis Back 1 Pyros Ahora vamos a ver que tal quedo en mi escritorio Quedo asi Ahora toco ordenarlos Mientras que coloco las colecciones De los que me mandaron sus... Y un Cara IAM está encantado... Seque un privejo De gran��UE Que se acaba de atorar Y un plan de decoración Que se acaba de atoger en la sede Para que nel seria Y un avejo No PR2 De granada Y es que no supposedlyede No olviden seguirme en Twitter, dejar su like en mi página de Facebook y seguirme en Instagram A través de estas redes sociales es que me pueden mandar todas sus colecciones si es que quieren que aparezcan en mi próximo video Y bien fans de Gokoban, luego de más de 45 minutos logré colocar toda mi colección Pyrus en mi escritorio Me demoré bastante porque tenía que hacerla entrar ya que en verdad no me alcanzaba el espacio Como ven tuve que ingeniármeles para poder colocarlos todos, hay unos cuantos Gokoban ahí encima Tuve que poner ahí a Kross y a MK2 encima en los hombros de Dragones Destroyer y algunos cuantos en las alas del Colossus Bueno, ¿cuántos Gokoban creen que hay aquí? Vamos, digan un número en su mente Aquí hay 115 Gokoban Pyrus O sea, es la increíble cantidad de 115 Gokoban Pyrus Para nada conté los armamentos porque ya saben que los armamentos van para el video de mañana Y ya saben que pasado mañana es el timelapse Con esto acabamos el año Y nada, espero que hayan disfrutado esta colección Pyrus La verdad me costó bastante, espero que dejen su like y lo compartan con todos sus amigos Y nada Hasta el próximo video, fans de Bakurán ¡Gracias!